bienvenidos y bienvenidas gracias por estar otra vez con nosotros en este espacio de interacción que el centro de arte y cultura de luna ha ido desarrollando es desocerrando la plataforma galería virtual de las artes de luna es un esfuerzo de una de un equipo multidisciplinar con la colaboración de otras unidades de luna esta busca crear puentes de conocimiento y comunicación y ser un espacio capaz de reunir imágenes y textos especializados sobre el arte y la cultura hondureña y conectarlos a nivel global en esta presentamos dos grandes áreas que el usuario puede visitar y que estará constantemente alimentadas la primera es el área permanente de la colección de artes visuales de una cumpliendo con una función de repositorio para artistas investigadores y público en general que puedan apreciar las obras acceder a la información y generar investigación a partir de ellas la segunda área es la exposición temporales que están dirigidas generar espacios abiertos para que los artistas puedan mostrar sus propuestas de una forma más amplia accesible a nivel nacional e internacional y manteniendo como ha sido hasta ahora de manera presencial un acompañamiento a la labor del centro de arte y cultura de luna hoy tenemos la oportunidad de continuar el ciclo de exposiciones del 2021 de la gavi una disfrutando la exposición de la exposición hombres de mármol y bronce los próceres erigidos en el siglo 19 con nosotros y como ya nuestro este nuestro participante que nos ha estado acompañando casi todo el año de paul martínez director de la fototeca universitaria y bueno con ustedes pues paul paul perdón este no no le tiene desactivado el micrófono tenía desactivado el micrófono les decía que bienvenidos y bienvenidas a todos y a todos para esta nueva muestra de la galería virtual de nuestra universidad en donde se comparte parte de un una pequeña muestra una pequeña selección de lo que es la escultura pública que en el último cuarto del siglo 19 pues fue erigida fue comisionada por la administración de marca aurelio soto para honrar ilustres personalidades de esa centuria es una pequeña reflexión sobre las razones y sobre los espacios que ocupan estas esculturas deseando en el mes de octubre ampliar este tema ya más específicamente en la parte de investigación o de análisis de la escultura en sí misma en este momento como les menciono solamente es una reflexión de aquellas razones que llevaron a la administración de marco aurelio soto pues a honrar a estos ilustres personalidades tres de ellos nacidos en el siglo 18 pero cuya vida y cuya obra se desarrolló en el siglo 19 y si quiere pasamos a la introducción estas figuras emblemáticas francisco morazán josé cecilio del valle josé trinidad cabañas y josé trinidad reyes en este año 2021 que conmemoramos precisamente los 200 años de independencia centroamericana del dominio colonial español pues se vuelve más necesario el estudiar su figura el estudiar sus ideales el estudiar su ejemplo y ponerlo en práctica en este tiempo tan convulso que vive no solamente honduras sino que la región centroamericana y el mundo no solamente a raíz de la pandemia de la covid 19 sino que por todos los males que esta misma pandemia ha puesto a flote y ha revelado de nuestras sociedades que aún no alcanzan los niveles de desarrollo idóneos o ideales o la grandeza que estas luminarias del siglo 19 pues este vislumbraban para nuestro país para nuestra región y para nuestra américa si quiere pase a la siguiente joel la primera imagen pública o el centro de todas estas honores que la administración de soto junto con su ministro ramón rosa pues querían erigir de estas personalidades ilustres de nuestro pasado de este de esa centuria el siglo 19 se ven hasta cierto punto inspirada por los homenajes emprendidos o iniciados por la administración de rafael saldívar en el salvador y que son el mausoleo el mausoleo que fue construido exprofeso para albergar la ceniza de francisco morazán que fue inaugurado el 14 de marzo de 1882 en la capital salvadoreña san salvador en la imagen podemos apreciar un sello postal conmemorativo que fue emitido en el año 1942 por la administración carías andino para conmemorar el primer centenario de fallecimiento de francisco morazán hecho acaecido en san josé de costa rica en 1842 el 15 de septiembre este sello nos muestra el mausoleo construido como lo mencioné antes por la administración de rafael saldívar en el cementerio de los ilustres en san salvador es parte de una serie de ocho estampillas que con imágenes diferentes alusivas a francisco morazán pues la administración de carías andino emitió en conmemoración precisamente este primer centenario de fallecimiento de francisco morazán este es el primer el mausoleo me refiero el mausoleo en san salvador es el primer acto en ese marzo de 1882 que el gobierno salvadoreño erigió o construyó para honrar este la memoria de francisco morazán al día siguiente el 15 de marzo de 1882 se inauguró solemnemente la escultura de francisco morazán que podremos apreciar en la siguiente hoja si quiere pasemos a la siguiente esta es una fotografía del año 1964 fue captada por cristóbal prad vives y nos muestra el entonces parque morazán en la capital salvadoreña hacia la izquierda en la imagen completa hacia el centro hacia el extremo izquierdo central de la fotografía y lo vemos ampliado también hacia la izquierda vemos la escultura en homenaje a francisco morazán una escultura en bronce con una base que rodean cinco esculturas de mármol de cinco mujeres que representan a cada una de las de los estados de la región centroamericana en ese entonces Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica este fue inaugurado el 15 de marzo como lo mencioné antes y junto al mausoleo pues fue los inicios fue el primer homenaje público a la memoria de francisco morazán en centroamérica fue comisionado por la administración de Rafael Saldívar a los hermanos suizo-italianos Lorenzo y Francisco Durini Basali quienes a su vez fueron contratados por la administración de Marco Aurelio Soto a través de su ministro general Ramón Rosa para edificar erigir o construir los monumentos públicos planificados para la ciudad de Ucigalpa si vemos esta fotografía o si vemos esta imagen o este espacio público en San Salvador en el presente miraríamos completamente cambiado este espacio visual este paisaje visual que podemos apreciar en la fotografía lo que nos demuestra la importancia que tiene la fotografía documental el rescate de esa producción fotográfica y el estudio también de la misma fotografía en sí y de los artistas que le han hecho posibles porque sin la participación de Cristóbal Prat Vives al presionar el botón de su cámara el obturador de su cámara para captar esta imagen no nos sería posible poder admirarla en el presente para estudiar el análisis urbano en este caso de la capital salvadoreña entonces este fue el primer homenaje público erigido por un gobierno centroamericano en honor a Francisco Morazán y los hermanos Lorenzo y Francisco Durín y Basali pues fueron los responsables de llevarlo a cabo y también fueron los comisionados por la administración de Marco Aurelio Soto a través de su ministro general Ramón Rosa para poder o para erigir monumentos similares en nuestra capital Tegucigalpa si quiere pasemos a la otra y esta es la fotografía precisamente de ese monumento erigido en el parque central de Tegucigalpa en honor a Francisco Morazán y responsabilidad de los hermanos Durín y Basali esta fotografía está fechada alrededor de 1890 y fue publicada en el primer anuario estadístico correspondiente al año de 1889 obra emblemática del siglo XIX que debemos o debemos agradecer a la perseverancia y a la tenacidad de Antonio R. Vallejo son 24 fotografías los que aparecen en este anuario estadístico y además de ser una fuente fundamental para conocer estadísticamente lo que era Honduras en la segunda mitad del siglo XIX también estas 24 fotografías que acompañaban en esta publicación pues son fundamentales para comprender estudiar o conocer cómo era Tegucigalpa hacia la última década del siglo XIX vemos en la imagen general la traza del parque y sería esta la fotografía más cercana en el tiempo que podemos encontrar a los años en que fue inaugurada esta escultura en el parque central de Tegucigalpa la escultura fue inaugurada el 30 de noviembre de 1883 y esta fotografía fue captada alrededor de 1890 entonces son tres años siete años más o menos de diferencia entre la inauguración de la escultura y la imagen que podemos apreciar si se fijan bien la escultura mira hacia el sur precisamente hacia la batalla de la Trinidad y actualmente en el presente la escultura mira hacia el norte fue cambiada a mediados de los años 70 este lastimosamente desconocemos las causas no sabemos a ciencia cierta las razones exactas para hacer este este cambio pero bueno son cosas son nociones distintas de desarrollo y urbanismo que falta por estudiar y falta por analizar si bien es cierto la escultura ecuestra de Francisco Morazán fue comisionada por la administración de Marco Orilo Soto fue inaugurada en la administración de su sucesor de Luis Bográn las memorias de informes de tanto del ministro Rosa como de Marco Orilo Soto como presidente al Congreso Nacional de Honduras en febrero de 1883 mencionaban que estas obras iban a ser inauguradas en abril de ese 1883 sin embargo por azares del destino Marco Orilo Soto interpuso su renuncia ante el Congreso Nacional aduciendo razones de salud y en marzo de ese 1883 pues el Congreso acepta esa renuncia convoca elecciones que en noviembre gana Luis Bográn y el 30 de noviembre de ese 1883 luego de la investidura como presidente de Luis Bográn en el Congreso Nacional las altas autoridades del nuevo gobierno los diputados invitados especiales y público en general pues salen luego de los actos de investidura a inaugurar precisamente esta escultura en el parque central de Tegucigalpa y entonces tocó el honor de inaugurar este homenaje a la administración de Luis Bográn y no a Marco Orelio Soto si quiere pasemos a la siguiente luego de inaugurada esa mañana del 30 de noviembre de 1883 la escultura de Francisco Morazán en el parque central de Tegucigalpa luego de los discursos y de la de todos los actos oficiales para poder este dar por inaugurado este este homenaje la comitiva y las autoridades del gobierno se pasaron a lo que en ese entonces se llamaba la Plaza San Francisco a inaugurar precisamente el monumento la escultura en honor a José Cecilio del Valle que podemos admirar en la fotografía nuevamente la imagen es tomada del anuario estadístico del padre Vallejo de 1889 y es nuevamente la imagen fotográfica más cercana en el tiempo que hemos podido encontrar de este de este de este espacio público de Tegucigalpa hacia la derecha podemos ver ampliada esa fotografía donde se ve la escultura en mármol de José Cecilio del Valle su base y la cerca de metal que originalmente este le circundaba verja de metal que estaba estipulada que los hermanos Lurín y Basali debían poner y que estaba este descrita en la contrata firmada con Ramón Rosa en agosto de 1882 que fue cuando fue comisionada la elaboración de estas cuatro esculturas nuevamente vemos la importancia que tiene la fotografía documental para registrar momentos de nuestra historia para poderlas analizar y entender mejor el desarrollo urbano y más en este caso de los espacios públicos de la ciudad de Tegucigalpa la que recordemos que en 1880 fue declarada como capital de la república siempre por la administración de Marco Aurelio Soto entonces esta esta decoración si podemos llamarlo así de los espacios públicos de tres plazas diferentes de la ciudad capital eran un intento de la administración de Marco Aurelio Soto para dinamizar o para darle una visión o modificar el paisaje visual de la recién nombrada capital Tegucigalpa y transmitir a sus vecinos y a los visitantes un aspecto de ciudad culta y desarrollada como lo deseaba la administración de Marco Aurelio Soto si quiere pasemos a la siguiente Joel luego de la inauguración o la debilización del monumento en honor a José Cecilio El Valle la misma comitiva y todos los vecinos de la ciudad pues pasaron ese mismo 30 de noviembre de 1883 a la plaza La Merced la que podemos admirar en la fotografía igual tomada del anuario estadístico del padre Vallejo de 1889 vemos que la plaza es completamente diferente a lo que podemos apreciar en el presente nuevamente la importancia que tiene la fotografía documental para poder registrar para poder congelar un momento de nuestro pasado para poderlo disfrutar para poderlo analizar y para poderlo conocer en nuestro presente las fotografías son de Juan Teaguirre fotógrafo profesional de origen cubano que hizo un profuso registro fotográfico no solamente de espacios públicos sino que también de distinguidas personalidades de nuestra Honduras del último cuarto del siglo XIX en este espacio en el Parque La Merced fueron inauguradas o fueron debilizados los bustos en honor a José Trinidad Cabañas y a José Trinidad Reyes los que en ese momento fueron ubicados viendo su rostro hacia el este hacia el lugar donde se pone el sol posteriormente siempre en los años 70 fueron cambiados de posición y ahora José Trinidad Cabañas mira hacia el sur y José Trinidad Reyes mira hacia el norte las razones nuevamente para estos cambios de posición pues quedan en duda quedan en el suspenso hay que estudiar más las razones exactas para a qué se debieron estas decisiones mover de posición estas esculturas y este y nuevamente vemos que la fotografía cumple un rol fundamental para registrar nuestro pasado nuevamente esta fotografía es la más cercana en el tiempo que se ha podido localizar del momento exacto o del paisaje visual del momento en que fueron inauguradas estas obras en el año 1883 recordemos nuevamente que estas fotografías son de hacia 1890 entonces es menos de una década el tiempo que separa la inauguración de los monumentos de los bustos a Cabañas y a Reyes y la captura fotográfica de esta imagen de Juan Teaguirre si quiere pasemos al siguiente Jorge aquí vemos un acercamiento de lo que es siempre la Plaza La Merced y nos muestra un detalle del busto precisamente a José Trinidad Reyes al padre Reyes la ubicación de esta escultura la ubicación de este homenaje escultórico no podría ser más propicio puesto que el padre Reyes la figura del padre Reyes es la más emblemática históricamente en la conformación o en la inauguración o en la formación de nuestra universidad la que podemos apreciar en la parte de atrás del busto precisamente está la torre de la iglesia de la merced y la puerta hacia la derecha de esa de esa entrada principal de la merced era la entrada en ese momento a lo que era conocido en esos años como la universidad central fue inaugurada por el padre Reyes en 1847 como universidad de Honduras pero en ese momento la administración de Marco Aurelio Soto la rebautizó o la renombró como universidad central y la puerta rectangular que vemos hacia la derecha de la entrada ovalada de la iglesia pues es precisamente el acceso principal a lo que era la universidad central fundada años atrás por el padre Reyes entonces insistimos que esta ubicación de este homenaje al padre Reyes no podría estar mejor mejor escogido puesto que históricamente están muy unidos la imagen del padre Reyes junto con las instalaciones de nuestra universidad de hecho en la fotografía podemos apreciar el rótulo que dice Universidad de Honduras un rótulo en mármol una placa de mármol que aún se conserva solo que no está instalado en ese edificio es una fotografía de Raúl Agüero Vega tomada alrededor de 1950 y nuevamente nos recalca o nos recuerda la trascendencia y la importancia que tiene la fotografía documental para conocer nuestro pasado y también nos muestra exactamente la posición original en que fue inaugurada el busto que es el rostro de José Trinidad Reyes viendo hacia el este que en ese momento está iluminando la escultura y la fachada de la iglesia recordemos que la mayor parte de las iglesias coloniales de nuestro país fue su fachada hacia el oeste hacia el lugar donde se pone el sol y originalmente tanto la escultura de Trinidad Reyes como la de Trinidad Cabañas pues estaban orientadas viendo hacia la puesta del sol cosa que posteriormente fue cambiada si quiere pasemos a la siguiente y aquí vemos el otro extremo del parque de la plaza de la merced en donde podemos apreciar la escultura en honor a José Trinidad Cabañas aquí ya es una fotografía más reciente es una fotografía del año 2012 tomada por su servidor que nos muestra ya el cambio de la dirección hacia donde mira nuestro prócer ya viendo hacia el sur de la ciudad y no hacia el oeste como originalmente fue instalada y fue inaugurada en 1883 vemos nuevamente la importancia que tiene recalcamos la fotografía documental para poder analizar nuestra historia y también para poder analizar los cambios urbanos o la historia arquitectónica urbana de una ciudad como Tegucigalpa que del siglo XIX al siglo XXI pues se ha transformado increíblemente si quiere pasemos a la siguiente Jorge aquí vemos otra fotografía de lo que es la plaza de la merced solo que hacia 1950 y es una toma más ampliada vemos que el diseño el diseño urbanístico el diseño arquitectónico del espacio cambió radicalmente en relación a la fotografía que vimos momentos atrás captada por Juan T. Aguirre en 1890 esta es una fotografía de José Ramiro Osorio aproximadamente de 1950 en donde vemos el trazo arquitectónico o el diseño arquitectónico de este espacio público que fue diseñado por el artista nacional Arturo López Roderno nuevamente la fotografía nos permite en distintas épocas comparar la evolución visual o el cambio del paisaje urbano de nuestra ciudad capital nuevamente si hacemos una nueva fotografía en este mismo espacio lo veremos completamente cambiado nótese que en esta fotografía de 1950 todavía estaban en pie los árboles de acacia que podemos admirar en la fotografía de 1890 árboles de acacia que en un punto de 1970 fueron cortados y sustituidos por este otro tipo de vegetación que no creo que haya sido planificada sino que fueron árboles que simplemente crecieron en ese espacio y por descuido se hicieron grandes porque no tienen ningún sentido de diseño los árboles que ahí están en el presente esta es una fotografía en un formato reciente formato 120 milímetros y este como lo repetí de José Ramiro Osorio cuyo uso por cortesía de su nieto de Julio Osorio podemos disfrutarlo en esta presentación y en futuros proyectos que buscan rescatar la historia de la fotografía documental en nuestro país nuevamente la fotografía es un elemento importante para poder conocer nuestro pasado para poder estudiar la evolución de nuestras ciudades y también la importancia de los espacios públicos que en ciertos determinados momentos de nuestra historia se han perdido o se han revitalizado según sea el interés de cada administración estatal o de cada alcaldía municipal vemos que en la administración de Marco Orrero Soto era revitalizar más bien esos espacios públicos al colocar monumentos en homenaje a ilustres personalidades de nuestro pasado buscaban dinamizar revitalizar esos espacios públicos espacios públicos que lastimosamente el paso del tiempo ha ido deteriorando y ha ido haciendo que vayan perdiendo su ornato y su importancia del pasado si quiere pasemos a la siguiente joven esta es una reflexión de Marco Orrero Soto cuando afirmaba el 15 de septiembre de 1881 en su discurso oficial que la imagen y el legado de próceres como de morazán estaba relegado al olvido y él afirmaba que documentos como el testamento de Francisco Morazán debería ser el texto en el cual aprendieran las primeras letras los niños de Centroamérica para él y para cualquiera que tenga la oportunidad de leer el testamento de Francisco Morazán podrá inferir y podrá deducir que es una pieza oratoria magistral que demuestre el acendrado amor a Centroamérica a su patria Centroamérica porque para Morazán Centroamérica era una sola nación y por eso luchó y por eso ofrendó su vida ese triste 15 de septiembre de 1842 en San José de Costa Rica para Marco Orelo Soto ese texto debería ser fundamental y reproducido inclusive afirmó de que debería ser el texto con el cual deberían aprender las primeras letras los niños de Centroamérica en en diciembre del año 1881 comisionó a su ministro general Ramón Rosa a redactar o elaborar la biografía de José Cecilio del Valle y de Francisco Morazán Ramón Rosa la publicó en la Gaceta que es el periódico oficial de nuestro país de 1882 a 1883 y la biografía de Francisco Morazán aunque la concluyó Ramón Rosa no fue publicada sino hasta 1971 cuando por iniciativa del embajador Rafael Leiva Vivas quien era entonces el presidente del Instituto Morazánico buscó entre la única hija que quedaba viva del estadista de Ramón Rosa los originales de esta biografía y las publicó en copias serográficas en un stencil vemos entonces que casi siglo y medio casi un siglo más de un siglo transcurrió entre la escritura de esa biografía del general Morazán y su publicación o su conocimiento o su difusión para la sociedad hondureña vemos entonces que realmente Marco Aurelio Seoto no estaba tan errado al decir que el pensamiento los ideales y la figura de Francisco Morazán de José Cecilio del Valle de José Trinidad Cabañas y de José Trinidad Reyes en su momento se hallaban relegadas en el olvido y creo que en buena medida en el presente también lo están porque los vemos como figuras próceres puestas en mármol puestas en bronce pero no conocemos o no nos preocupamos por estudiar sus ideales o por emular su ejemplo de patriotismo y de hacendrado amor a su nación y esto es una corta reflexión sobre lo que es la erección de estos cuatro monumentos en tres distintos espacios públicos de Tegucigalpa iniciados en la administración de Marco Aurelio Soto e inauguradas en la administración presidencial de Luis Bograno el conocimiento de nuestra historia el conocimiento de nuestro pasado el conocimiento de nuestros ilustres hombres que construyeron o sentaron las bases de nuestra nación en la primer centuria fundacional de Honduras y de Centroamérica pues es fundamental para poder construir mejor un presente y poder planificar mejor un futuro los actuales momentos que está viviendo nuestra nación ameritan conocer a fondo y emular el ejemplo de patriotismo y de entrega de honestidad que nuestros próceres nos legaron y no simplemente verlos como figuras decorativas en una plaza en nuestra ciudad les agradecemos mucho su atención y los invitamos a disfrutar un poco más ampliada esta sucinta información que su servidor pues les ha presentado esta mañana y que se amplía en la muestra que ya puede visitar posterior a esta inauguración en la galería virtual de nuestra universidad les agradecemos su atención y no sé si Joel tendrá algún comentario bueno Paul gracias como siempre de estas maravillosas exposiciones sobre todo por esa por ese trabajo documental y como usted lo plantea correctamente es como la fotografía en este caso que se transforma en una fuente histórica nos permite como ver como ha cambiado el Teucigalpa dado que realmente el parque por diferentes generaciones los parques sobre todo en Teucigalpa han cambiado su forma desde esta forma inicial como tal que tiene el parque tenía el parque central hasta la que actualmente conocemos que realmente es totalmente diferente o sea si lo podríamos decir los primeros parques estaban diseñados a hacer una emulación de ese parque europeo francés con paroles y todo esto y que poco a poco fueron cambiando a medida que la ciudad cambió para poder incorporar actividades poder incorporar hacer más espacio y bueno como usted lo comentaba cambia en base al diseño preponderante en esa época y uno de los ejemplos claros pues es el creo que de los tres parques que uno de los parques que se ha mantenido casi inmuto es el parque valle pero después de los otros parques tanto el parque la merced el parque central que es como el ejemplo más claro el parque la libertad que tenemos aquí en Comayabuela o sea han cambiado desde su visión esa visión europea a pasar un poco de una visión más art deco y ahora pues a una como amalgama de un montón de estilos que realmente a veces uno dice cómo cambia y es eso lo interesante y pues qué más le puedo decir que como que es ese imaginario que nosotros vamos construyendo como nación nace no tanto con nace base a las ideas a los ideales de estas de estas personas de la primera línea liberal como José César el Valle Dionisio Herrera Morazán pero donde se generan y donde se crean estos imaginarios que realmente todavía seguimos repitiendo y bueno con la celebración del 15 de septiembre que el bicentenario que pasamos pues es la repetición de de un ideal tan fuerte y tan marcado que este no lo hemos modificado casi en más de 100 años no hemos modificado esos 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 imaginarios yo creo que yo creo que la principal experiencia o la principal lección que podemos aprender en el estudio de la vida y obra de estos próceres es precisamente que ellos tenían una visión de lo que era Centroamérica lo que era Honduras muy distinta a la visión que tenemos en el presente y muy diferente completamente diferente a la visión que tienen las autoridades que nos han gobernado en los últimos 50 años es completamente diferente a mí me parece irrisorio que muchos políticos actuales citen a Valle citen a José Trinidad Cabañas citen a Francisco Morazán cuando su forma de actuar su estilo de vida su forma de responder ante la sociedad honrando el cargo con que fueron investidos es completamente distinta completamente diferente diametralmente opuesta a la entrega a la abnegación al sacrificio de estos grandes hombres del siglo XIX que como todo hombre obviamente tienen sus debilidades principalmente la figura de Morazán que desde su tiempo tenía defensores y detractores interesante es seguir la ruta que siguieron los restos de Morazán de ese fatídico 15 de septiembre de 1842 al presente para muchos autores para muchos biógrafos de Morazán el mausoleo que está en San Salvador en el cementerio de los ilustres es una tumba vacía porque simplemente en la primera en los primeros en el primer medio siglo desde 1848 en que el gobierno costarricense ordena o decreta la exhumación de los restos de Morazán para entregárselos en enero de 1849 al de El Salvador de ese tiempo a 1882 que se depositan finalmente donde se supone que se encuentran en el presente pasó cualquier cantidad de cosas hasta un terremoto un terremoto que destruyó completamente la ciudad de El Salvador en 1854 luego fueron profanadas las tumbas en 1865 cuando entró Rafael Carrera a San Salvador y en varios momentos de ese siglo XIX la tumba de Morazán ha sido profanada entonces para muchos autores para muchos biógrafos y especialistas en la vida de Morazán el mausoleo en el cementerio de los ilustres realmente es una tumba vacía simbólica pero también importante y desconocemos tanto de nuestros próceres y desconocemos tanto de sus vidas y de sus obras que es importante en este 2021 que conmemoramos precisamente 200 años de independencia independencia que quizás solo Valle haya sido protagonista clave de ella en ese momento en 1821 pero que Morazán en los años posteriores sostuvo una independencia que Morazán y Cabañas como su brazo derecho sostuvo y sentó las bases de lo que era la Centroamérica la República Federal de Centroamérica en ese entonces y por ende sentó las bases también de nuestra nacionalidad y luego el legado del Padre Reyes obviamente nuestra universidad nuestro espacio que estamos compartiendo en este momento en gran medida se lo debemos a su tenacidad y ojo que son próceres son hombres que lucharon contra adversidades terribles o sea tuvieron enemigos acérrimos tuvieron situaciones complicadísimas bueno el mismo fusilamiento de Morazán sin ningún juicio fue capturado el 14 de septiembre y fue fusilado el 15 de septiembre sin ningún juicio sin ningún oportunidad de alegar a Valle en 1824 le fue robada la presidencia de lo que iba a ser la República Federal de Centroamérica en el que muchos autores han llamado el primer fraude electoral de nuestra región José Trinidad Caballi fue depuesto en 1855 del cargo de presidente de la República y José Trinidad Reyes para poder formarse tuvo que salir a Nicaragua y Guatemala en busca de la formación académica que en el país en ese momento le era vedada que no le era posible adquirir entonces vemos que son hombres que han vencido grandes adversidades y que pese a todo han sobresalido y siguen siendo hasta el presente luminaria del siglo XIX y no estamos diciendo que otras personas no lo merezcan hay cualquier cantidad de personajes hondureños de esa centuria del siglo XX e inclusive del presente que merecerían homenajes similares claro y Paul en este caso en ese sentido usted acaba de decirlo muy claro creo que hay una labor digamos está bien si bien la imagen o sea como usted lo plantea el simbolismo importante que existe de la parte de Morazán o sea tal vez ya para este momento bueno y hay varias historias de que el cuerpo cuando lo movilizaron a a a a a a a Salvador ya iba 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 este ya no ya no iba tal cuerpo como tal iba un cuerpo ya mutilado para que para evitar ese resurgimiento de esa de ese ideal que él tenía pero lo que vemos es que ese ideal de este de Morazán y de todos estos primeros primeros próceres se va a ir repercutiendo hacia cristalizarse para la reforma liberal con Mato de los Soto y Ramón Rosa claro ¿qué pasa? pues muy es muy claro que todavía nosotros como hondureños y eso es completamente una una falta que hemos tenido de parte de la de la academia de historia y la misma carrera de historia y los historiadores es el estudio del siglo XIX como tal si bien este los reformadores en desde su visión positivista y liberal pues tomaron diferentes diferentes héroes o en el caso próceres que sí tuvieron un elemento muy importante pero también tenían otros que también formaron alguna parte esencial para el el desarrollo de Honduras en el caso vaya podemos hablar de un Juan Lindo que un Juan Lindo un José María Medina un José Santo Guardiola que bueno lo elimina y que dentro de esos gobiernos el mismo los mismos reformadores liberales los llamaban como conservadores que habían traído atraso al país pero si uno hace un análisis de estos gobiernos vemos que hay un digamos en el caso de Juan Lindo hay un interés por la educación por el desarrollo de las fronteras en el caso igual que José Santo Guardiola y José María Medina que gracias a él tenemos el primer prototipo de sistema educativo tenemos la bandera que hoy tenemos es gracias a José María Medina el que nos inicia el escudo entonces esto digamos una de las labores que tenemos como historiadores y también como hondureños es empezar a redescubrir esta historia que todavía la tenemos tanto romantizada por la parte liberal que todavía como ya nosotros comentamos persiste esta visión de hace casi 100 años a crear nuevos elementos como tal ahora yo sí o sea realmente cuestiono que la intención de Marco Aurelio Soto y de Juan y de Ramón Rosa porque vea 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 lo así Ramón Rosa escribió una biografía de José Cecilio del Valle de Francisco Morazán y de José Trinidad Reyes tres de los homenajeados entonces no resultaría es fácil inferir de que quien elige estas figuras para prenderles un homenaje público desde la institucionalidad del estado hondureño pues es Ramón Rosa porque era el intelectual de la administración de Marco Aurelio Soto y es el que más ha escrito y el que más ideas ha dejado plasmadas en sus escritos de lo que pretendían al hacer estos homenajes pero el honor la honra de dejar en bronce y en mármol parte de nuestra nacionalidad o de representar nuestra nacionalidad recae en artistas europeos en artistas extranjeros lo que nos deja inferir una de dos o nuestro arte no estaba preparado nuestros artistas no estaban preparados para comisiones de tales envergaduras o simplemente lo que usted mencionaba esa visión europea de lo que debería ser una sociedad ideal o una sociedad desarrollada además creo que es lo segundo porque la formación del arte puede resolverse parece difícil pero no es del otro mundo Honduras y la región centroamericana se ha caracterizado desde tiempos prehispánicos de tener grandes escultores si no usted parece en Kiriwao parece en Copán o parece en la isla Zapatera en Nicaragua y usted va a ver esculturas monumentales en piedra con una complejidad técnica y un dominio de la profesión increíbles obviamente al iniciarse la colonización española se ve truncado esa producción artística pero no significa que desaparecen completamente los genes del artista sino que quedan y usted puede ver maravillosos escultores en Centroamérica y en Honduras entonces yo no creo que con formación si lo que se deseaba era representar la nacionalidad hondureña en estos conjuntos escultóricos públicos no era del otro mundo formar un taller de artistas que pudieran ser los responsables de plasmar en bronce y en mármol esa nacionalidad hondureña esa identidad nacional que estaba promoviendo o que estaban deseando desarrollar o fortalecer o consolidar la administración de Marco Aurelio Soto para mí es más la visión europea que tenían estos funcionarios que tenían estas autoridades de ver aunque nos habíamos independizado de España y de Europa tenían en su mente fija el ideal de ciudad europea para trasplantarla a nuestros países y por eso también distintas nomenclaturas y distintos estilos arquitectónicos que ellos fomentaron trajeron ingenieros arquitectos y escultores de Europa para dinamizar y darle otra cara urbana a la ciudad de Tegucigalpa entonces también es un es una espinita una pequeña espinita son grandes esculturas son grandes monumentos eso es indiscutible pero lastimosamente comisionados artistas extranjeros en una disyuntiva de que nuestra nacionalidad nuestra identidad ha sido representada por artistas y mentalidades extranjeras que llevaron esas ideas a concretamente la escultura que admiramos en el presente totalmente de acuerdo Paul y bueno la misma ciudad representa un cambio de esas mentalidades muchas veces como en el caso de la visión de los primeros reformadores era una visión hacia Europa después vemos cómo esta visión se va a transformar a una visión más hacia adentro hacia la recuperación de nuestros valores o a la idealización de la idea de la idea de este pasado glorioso sobre todo con la influencia maya que vamos tenemos parques como el parque que anteriormente se llamaba Luis Bográn que lo cambiaron a pasarlo al parque de la Concordia que es en los 40 y que claro podemos ver que tal vez es el primer parque temático que tenemos en el país que está dedicado directamente solo a una representación maya que es una representación idealizada por un por el por el este arquitecto costarricense Morales y que bueno vamos a ver que a partir de ahí incluso con Rodezno con Arturo López Rodezno que empieza a implicar esta visión de las raíces y bueno a lo largo que lo podrán ustedes observar los espectadores de que como a lo largo del tiempo hemos ido cambiando primero es una visión más hacia afuera después una visión más adentro después una visión hacia otra vez hacia afuera entonces es algo como un estire y un encoge y que bueno también algunos ya especialistas han trabajado como en el caso de Julio Méndez que ya ha trabajado esta área de como esta modernidad o esta modernidad inicial en el periodo liberal quería emular estas visiones europeas Paul tenemos una pregunta de Miguel Romero primero que felicitándolo por su excelente conferencia y hacía una pregunta ¿por qué cree que Rosa decidió poner la estatua de libertad en Comayagüena? Bueno es bien difícil dar una respuesta porque lastimosamente fuera de las principales esculturas que es la de Morazán la de Cabañas la de Valle la del Padre Reyes hay muy poca información inclusive hay muy poca información sobre las cuatro estaciones las cuatro estaciones que también fueron comisionadas a los hermanos Lorenzo y Francisco Durín y Basali por la administración de Soto y que se encuentran informaciones aisladas sobre ellas pero si vemos la fotografía de Juan Teaguirre de 1890 podemos ver de que ya formaban parte del diseño arquitectónico de la plaza central de Tegucigalpa es bien difícil Miguel y le agradezco su interés y sus palabras pero es bien difícil responder esa pregunta y le mentiría si le doy una certeza queda mucho por hacer fíjense que precisamente investigando para esta para esta exposición para esta muestra y para las de octubre que tenemos planificadas incluso hay gacetas hay números faltantes tanto en la colección de la hemeroteca de nuestra universidad como en la colección de la hemeroteca nacional hay números faltantes y quizá esos números sean claves para poder entender precisamente la historia de todos estos conjuntos escultóricos o de todas estas estatuarias públicas como en el caso de la estatua de la libertad que hay muy poca información de hecho yo no he podido leer y le digo la gaceta porque es la el órgano oficial del estado hondureño entonces es la fuente más fidedigna o más confiable porque está hablado en la voz directa de Ramón Rosa que era el redactor de la gaceta el editor de la gaceta entonces encontraron información referente a estas esculturas públicas de su administración pues si lo hay en la gaceta es obra de rosa y entonces lo más fidedigno lo más fiel que se puede encontrar de esa época y de estos temas precisamente pero sería muy difícil Miguel este lastimosamente poder responderle a esa pregunta hay tantas lagunas hay tantos tantos espacios de hecho fíjese que en un comentario aparte en un comentario aparte el embajador Roberto Flores Bermudas me enseñó unas fotografías maravillosas de unos bustos de Álvaro Contreras de José Cecilio del Valle que están en la biblioteca nacional y son maravillosas esculturas pero las que lastimosamente no sabemos quién las realizó o en qué momento fueron comisionadas o cómo llegaron a la biblioteca entonces son lagunas son pequeños vacíos de nuestra historia del arte nacional que estamos obligados como academia a empezar a llenar pero le mentiría a Miguel si le digo si tengo la certeza de esa escultura Paul en este caso pues así como para en el caso como usted comenta digamos que hemos investigado un poco el centro de arte y cultura porque tenemos al parque de la libertad enfrente es interesante y es paradigmático lo que usted comenta o sea en la contrata de la construcción de las estatuas o de ese grupo escultórico como tal no viene enlistado en la contrata que ellos hacen no viene enlistado creo que no vienen enlistados ni siquiera el juego de las cuatro estaciones ni de la libertad es más eso es una de las cosas que para nosotros de hacer la agricultura nos complica un poco porque no realmente nunca ha habido así como un elemento tanto en periódicos en espacios documentales sobre todo en el caso de Luis Lozano que ha estado metido completamente en la hemeroteca del archivo nacional y no se hemos encontrado ninguna referencia a la libertad a la estatua de la libertad que bien es emblemática como lo comentaba Pauli como tal vez Miguel también lo conoce es emblemática porque en el caso en la placa que dice es un regalo de Marco Aurelio Soto al pueblo laborioso de Comayagüela o sea es como un emblema claro podemos entender que esto podría traer otras connotaciones para el periodo en que se establecen estas piezas esta pieza en Comayagüela la ciudad está todavía dividida no es la ciudad unida que conocemos ahora no es el distrito central era Teucigelpi Comayagüela Comayagüela tiene un pasado como pueblo de indios tal vez podríamos impedir de que esta es como una visión de llevar la modernidad a lo que para en el caso sobre todo en el caso de los discursos de Rosa el elemento indígena era aquel elemento de retraso de tal pero eso es como unas inferencias que necesitamos en el caso de los historiadores en el caso de otras cosas podemos inferir pero no tenemos un documento en específico como tal si bien la pieza y con el caso el el máster Julio Julio Méndez él aborda y dice que bueno hay una una relación entre tal vez que la iglesia esté dedicada a la a la virgen de la de la concepción y colocan a la libertad como un emblema femenino pero también ya es un emblema civil para hacer la contraposición pero necesitamos ese mayor trabajo en el en la parte documental mayor parte de trabajo del análisis discurso y de nuevo necesitamos volver a regresar al siglo XIX sobre todo a los a los documentos de ese periodo para poder entender un poco más sobre eso pero yo creo que puede ser que la línea vaya en eso de llevar modernidad porque en realidad si ustedes pueden notar esas esa creación de parques de esa transformación de los parques de plazas que antes eran plazas plazas de periodo colonial a parques es factible o sea y es como más como el Paul lo comentaba es una señal de una modernización como tal que se quiere lograr dar porque ya para los reformadores Honduras o en el caso de Tegucigalpa como el emblema de la capital buscaba ser moderna y bueno entonces no sé si ya aquí con nosotros nos podemos seguir hablando porque esos elementos de las imágenes el elemento de de cómo analizamos de cómo estas imágenes inclusive nos han cambiado porque como ustedes pueden ver la imagen que tenemos de Morazán la imagen que tenemos de Cabaña de José Trinidad Reyes de Valle y de y de Dionisio Herrera y de un montón de emblemas que tenemos vienen de este periodo y que todavía siguen o sea es muy fuerte como la producción de imágenes de este periodo nos ha acompañado en toda nuestra vida independiente en el caso o por lo menos de los primeros de los últimos 100 años como nos ha acompañado y que todavía los seguimos viendo un ejemplo claro es la producción de estas estampillas que a los chicos de colegio las hacen comprar y eso es increíble que cómo seguimos reproduciendo estas imágenes entonces no sé si Paul quiere dar algún comentario final para ir cerrando este interesante arte foro no solamente agradecer nuevamente la atención todas y todos agradecer a todos los que nos ha acompañado agradecer al centro de arte y cultura por este maravilloso espacio para poder compartir con la comunidad universitaria y con la sociedad hondureña en general y de los conocimientos generados al íntegro de nuestra institución agradecer a la dirección del centro de arte y cultura la doctora Olga Joya por la confianza depositada en su servidor agradecerle a usted Joel por acompañar siempre estas muestras y no solamente en la parte de conducción sino que también en todo el proceso de finalización o conclusión y también agradecer el trabajo invisible y arduo que tiene Grecia Asorio pues la que permite que podamos apreciar en la galería virtual de nuestra universidad estas exposiciones el trabajo que como le digo es invisible pero que debemos agradecérselo por su entrega y su dedicación y su profesionalismo también a todos y a todas muchas gracias por su atención esperamos en octubre podremos volver a encontrar compartiendo un poco más ampliado este tipo de información que hemos compartido esta mañana a todas y a todas muchas gracias 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 paul y bueno este con el evento de hoy terminamos las actividades de septiembre del mes patrio pero acordándoles que la conmemoración del bicentenario no solo se queda el 15 de septiembre sino que todo este año estamos dirigidos a esa celebración tenemos se piensa en el centro de arquitectura o de la universidad conjunto a otras universidades del Istmo celebrar para en octubre el simposio del arte en el bicentenario y que bueno se está trabajando se está elaborando por parte del centro de arquitectura vamos a seguir teniendo esta gran cantidad de actividades sobre todo desde la plataforma de la gavia como también de arteforos y patricoros que se desarrollan a lo largo de la bueno sin más y agradeciendo su atención esto los esperamos hasta la próxima